La información inicial indica que en el municipio de Liconia, occidente de Antioquia, un deslizamiento de tierra afectó a 13 viviendas de la vereda Guamal. En una de las casas vivían dos adultos mayores de 73 y 77 años. Desafortunadamente, su vivienda colapsó y uno de los adultos mayores falleció, mientras el otro resultó herido. Cuatro viviendas de este sector colapsaron y, por consecuencia, tuvieron que ser evacuadas. Las autoridades de gestión del riesgo de Antioquia están consolidando el balance de las afectaciones. Tenemos el reporte de una persona fallecida, un adulto mayor de 73 años, otro lesionado de 77 años, como consecuencia de una luz de tierra que cayó en la vivienda de estos. Tenemos cuatro familias reubicadas, tenemos 10 viviendas afectadas en el corregimiento de Pueblito y siete viviendas afectadas acá en la vereda Guamal. Tenemos como consecuencia de esto también que demoler cuatro viviendas. En otros municipios de Antioquia también se reportaron emergencias. Por ejemplo, en Argelia, oriente del departamento, se registraron deslizamientos de tierra y sectores rurales de este municipio se quedaron sin el servicio de agua. Asimismo, se reportaron deslizamientos en la vía hacia Granada, también en el oriente, y la vía Marinilla-El Peñol. En conclusión, el balance preliminar es de al menos 20 viviendas afectadas por las lluvias, cinco colapsadas, nueve en riesgo y seis inundadas.